Hola, ¿qué tal? Un gusto que me acompañe a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Birma Markelli y desde la sala de redacción de la prensa gráfica, estas son las noticias más importantes de este miércoles. A 40 años de prisión fueron condenados por asesinar a un taxista Julio Antonio Serrano Martínez y Jesús Alberto Iraeta Cruz, ambos de 26 años de edad, este último ex soldado y ambos integrantes de la pandilla Mara Salvatucha. El hecho se registró el mes de enero del año 2012 en el cantón Achichilco de San Vicente, donde los pandilleros llevaron con engaños a René Mauricio Pérez Merino, de 42 años. Una vez ahí, lo dejaron dentro del vehículo, lo rociaron con gasolina, prendieron fuego y cuando la víctima intentó huir entre las llamas, los victimarios le dispararon en varias ocasiones en el tórax y el abdomen. Los pandilleros pagarán su pena en el penal de Chalatenango. El presidente de la República, Nayib Bukele, luego de la reunión sostenida con el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo en conferencia de prensa que están trabajando para agilizar la aprobación de los fondos para la ejecución del Plan Control Territorial. De verdad el presupuesto es un presupuesto que se hizo a conciencia, se puede mejorar como todo lo hecho por el hombre, se puede mejorar, estamos dispuestos, estamos abiertos como le dijimos al diputado presidente de la Asamblea Legislativa, estamos dispuestos a modificar todo lo necesario que se tenga que modificar siempre y cuando no afecte a la población. Si no afecta a la población y no afecta los objetivos que queremos para nuestro país, nosotros estamos dispuestos a modificar lo que sea. Lo que sí nos podemos permitir es que por falta de voluntad política nuestro país es tanque. Por su parte el diputado pesimista aseguró que es posible consensuar acuerdos entre el órgano ejecutivo y el legislativo para atraer inversión al país. Esto es lo que quiere el país, entendimiento, diálogo permanente, no un enfrentamiento. El país no gana cuando un órgano como el otro está enfrentado. Así que esa es la señal que le estamos enviando, que vean en este servidor a un facilitador del diálogo, del entendimiento, a donde pongamos en el centro a nuestros hermanos salvadoreños y no a nuestros intereses personales o particulares de tipo político. Buque le aseguró que los fondos solicitados no son para ganar votos ni para tener rédito político, sino para seguir avanzando como país en temas de seguridad. Luego que el FMLista Medardo González dijera por medio de una publicación en Twitter que el enemigo a vencer es el presidente Nayib Bukele, el alcalde de San Salvador, respondió contradiciendo. Nosotros creemos que los enemigos de los partidos políticos deben ser la inseguridad, la pobreza, la falta de oportunidades, la mala prestación de los servicios públicos, la corrupción. Y no deberíamos de ver a los adversarios políticos como enemigos, cualquiera que sea. Deberíamos de tratar de buscar puntos de coincidencia para lograr los acuerdos que el país necesita para salir adelante y dejar atrás esa polarización estéril, esa confrontación que no trae nada bueno y tratar de generar todos los esfuerzos para que hayan condiciones de diálogo, para que hayan entendimientos y los consensos que el país necesita. Mason aseguró que los institutos políticos que no se apeguen al diálogo van a tender a desaparecer. Creo que los partidos que sigan con esa confrontación estéril y que vean a sus adversarios como enemigos y no a los grandes problemas de los salvadoreños van a tender a disminuirse o van a tender a desaparecer. Pero también un llamado hacia mi partido, pues, de que tenemos que declararle la guerra a los grandes problemas de los salvadoreños y tratar de trabajar con todos los partidos políticos y con el gobierno por el bien del país. Agregó que espera que el presidente del COENA, Gustavo López, ponga todo a disposición para esclarecer las acusaciones en su contra sobre la venta de armas, lo que ha llevado a una disputa con el presidente Bukele. En más noticias, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, se reunió en la mañana de este miércoles con la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para aclarar la distribución de fondos que la cartera de seguridad ha solicitado en el Presupuesto General de la Nación de Chile. Rivas aseguró a los diputados que la cobertura del 100% del bono para personal de seguridad que trabaja en el funcionamiento del Plan Control Territorial es un eje transversal para dicha cartera en el Presupuesto General. De esta manera, los fondos para pagar los 100 dólares de aumento para los agentes de la Policía Nacional Civil, centros penales y miembros de la Fuerza Armada, provendrán de la contribución especial que pagan los salvadoreños como impuesto al servicio de telecomunicaciones aseguró. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más noticias. Gracias por ver el video.